La Chilena El buen pipeño El anticucho, la empanada Tiene que haber cueca, tiene que haber cumbia Chicos, aquí ya vemos en este minuto más de 50 músicos y somos todos amigos Cada uno tiene su talento, cada uno tiene su entrega y nosotros somos los más viejitos Ya lo garantizo, la van a pasar debería No, 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 no La Chilena La Chilena La Chilena Lalsa Suena Sí ¡Gracias! 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 Perdón que interrumpa, perdón que interrumpa... antes quiero saludarche... ¡Lo están atendiendo bien, tiene sus cositas! Nosotros escuchamos música... y dijimos podemos pasar a... ¡Adelante! ¡Bienvenido! Están a su casa... ¿Como están? Está más prendido con el cumpleaños de James Brown... está buenísimo, algunos con mi amigo Horacio... Me parece que ando como mi amiga La Panchita Gavilán y como dijo, esta es una regia orquesta, así, para acompañar. ¿Les tinca un temita de La Pancha? ¡Sí! ¡Pucha, ya! ¡No! ¡Felices, felices! ¡Que canten! Ya, compañeros. ¡Salud, compañeros! Con esta orquesta aquí. ¿Habrá algo para tomar por ahí? ¡Y! Japonesita, ven que quiero yolivar Tus dulces osculos de miel que tu boquita sabe dar Por conservar tu amor mi reino olvidaré Y lleno de pasión tu esclava yo seré Yo una geisha animada fui De un magnífico emperador Al que tuve prisionero En las leyes de tu amor Japonesita, ven que quiero yolivar Tus dulces osculos de miel Que tu boquita sabe dar Una tarde de suave azul Abrazados con frenesí Acunándome en sus brazos Mi calamedito así Japonesita, ven que quiero yolivar Tus dulces osculos de miel Que tu boquita sabe dar Por conservar tu amor mi reino olvidaré Y lleno de pasión tu esclava yo seré Tu esclava yo seré Tu esclava yo seré La pancha Gaila A la cancha y sin demora Las parejas a bailar Porque ahora va a cantar La María Esther Zamora Vamos a hacerla de un poquito Arriba, arriba, arriba 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 Así de abuso Así es la fiesta Como Dios manda Hágale cariño Hágale cariño Sáquela a bailar Hágale cariño Aro, 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 aro A ver, a ver Aro, aro, aro Oiga, me encantan sus aro Aro Brindo disco en Ferrari Por tener mejor futuro Yo prefiero el dedo de Jara Y no las manos de Arturo ¡Oja! Ahora sí ¡Qué buena, aro! Porque no hay jueca sin aro Sin pulsera Ni collares Venga, ni bien A esta fiesta más linda Que nos han invitado ahora, pues ¡Sí! ¡Venga, aro, aro, aro! Tú es la total, sí señor, que yo no soy la primera, ay llama que muere por ser tu amante, ay llama mándame, 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 quitar la vida. Me mandas que te olvide, como si fuera, ay una cosita fácil, caramba, que te pudiera, ay me mandas que te olvide, caramba, como si fuera. Ay, que se cierra, amor variable, anda a querer a otra y a mí dejarme, siempre hambre de quererte, hasta la muerte, va a querer, va a querer, va a querer, va a querer una vez. Bueno, oye que buena, que buena fiesta, que buena fiesta, chiquillos, quiero invitarte a bailar este fox de hace muchísimos años que hizo mi padre, no solamente la cuequero, también hacía esta música linda de los años, uuuh, aquí está este fox de Guatón Sabora. ¡Viva! 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 Y solo quiso un poco de amor o de un poco de amor o solo te quiero un poco de amor y solo te quiero un poco de amor y solo te quiero un poco de amor! ¡Ahímos, que bueno le tUP! Maestra! Apolinea, sensei Riosa ¿La cagó? Rica Tremendo, tremendo Bueno, si es con Foxtrot la cosa, ¿qué dijo el otro? Vamos a ver, seguimos ahí. En las casas de tambo. Una composición de Hernán Núñez Hoyarse, que cuenta cómo era la cosa por ahí por los años 20. Eso, apuro Foxtrot. ¡Vamos, Marujo! ¡Vamos, Marujo! Así parreaba el pueblo en esas casas de tambo. Así parreaba, así parreaba, así parreaba el pueblo en esas casas de tambo. A trajillar como el opio cuando el chino está fumando. A trajillar como el opio cuando el chino está fumando. En todas las caselliras tenían campanillero. De hoja al por el traganuz y le avisaba al portero. Llegando la oscuridad, siempre el campana la sello. ¡Vamos, Marujo! 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 vamos a venir más seguido bueno este temita que viene a continuación de Hernán Núñez Oñarse está dedicado a las chicas del ambiente quizás a la Negrester pero este especialmente está dedicado a un sueño, un sueño chino una chiquilla de ahí está decayado esta es una milonguita a bailar señores oígale, oígale, oíga así pero fue reina entre todas la famosa sueño chino ella no le hacía el canto sus encantos eran divinos sudones de matajari o de princesa oriental y unos ojitos dormidos despiertos hacían soñar fue la princesa de un camba porque cargaba la guita pero siempre en el ambiente el ambiente se mandaba su fioquita cuando se le espiantó el canto la vi en una casa y girá como lo dice el refrán que la cabra al monte tira esa preciosa flor fueron pasando los años y la que fue una muñeca descendía de apendaños y lo pasaba en la caña metida en cualquier boliche muy pobre y envejecida pensar que fue un lindo chiche la baraja muy funada no le sirve al tallador y la mina carga de años como que ya no hay postor nada sirven los consejos a mi tampoco me entraron porque la vida es un tango cuando toca hay que bailarlo nada sirven los consejos a mi tampoco me entraron porque la vida es un tango cuando toca hay que bailarlo así no así no Vámonos pa'l puerto, chiquillo Vámonos nomás Antenoche tuve un sueño Y fue de lindos recuerdos Añorando el arrabal Por esas calles del puerto ¡Qué lindo! Donde hasteado de licor Cuando ya no había brillo Me perdí en tus madrugadas Colompeando un cigarrito Vamos a pegarle las puñas al agua, chiquillo Sí, sí, sí Recorrió los siete mares del Caleuche Asombrando al mundo con su hechizo Al azar encalló en nuestras costas Con su encanto ese esniva el paraíso Y quedó impregnada en alma y en embrujo La audacia de aventuras y corsario Y es por eso que el puerto y su belleza Es cual leyenda de tiempos milenarios Cuando se pone la noche con su manto Aflora la preciosa esmeralda Son tesoros escondidos muy profundos Del cuantioso botín de sus hazañas La perla la apodaron por su encanto Turistas, poetas y navegantes Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplarlo el más precioso diamante Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplarlo el más precioso diamante ¡Eve nanta! ¡Esa palmita! ¡Puro chile, puro chile! ¡Alelá, chico! ¡Se viste la mano de gala como en fiesta! ¡Ese joya de perlas que es un broche Lo luce con su alma de bohemio Por una eternidad toda la noche El divino es la mano en esta joya Y el poeta exclamando es un ensueño El pintor se pronunció con su alma No hay pincel, pan de precioso diseño ¡Oye! Cuando se impone la noche con su manto Afloran las preciosas esmeraldas Son tesoros escondidos muy profundos El guantioso botín de sus hazañas Ahí la perla la apodaron por su encanto Turistas, poetas y navegantes Pero el mundo lo comenta Al contemplarlo el más precioso diamante Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplarlo el más precioso diamante Cuando fui para La Pampa Llevaba mi corazón contento como un chirigüe Pero allá se me murió Primero perdí las plumas y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de los mineros dentro de su habitación Me dije mejor habita en su concha el caracol O a la sombra de la ley es el refinado ladrón Y arriba quemando el sol La silera de casucha frente a 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 frente Dicen que yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que vale su sudor Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago sin comprender el color Con que pinta la noticia cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura, oro, sal y té y carbón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal con las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me queda mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Recién duran poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo De la flor, de la flor, de la flor, seré su mejor amiga La espondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me queda mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Jogoyo de toronjín cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Pueden apurarte con ellas Para mi tristeza violeta azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me queda mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Esa palmita, guachito, esa palma ¡Vamos, Marujo! Allá va a ver, mira Y oye mi llanto, ay, morena Allá va y ya ves Estoy llorando Allá va y ya ves Estoy llorando Allá va y ya ves Mi amante, corazón, ay, morena Allá va que por ti Me llorando Allá va y ya ves Y en mi llanto La otra noche Escúchate, escúchate de tu ventana Ay, lléante mi alma Sí, por tus encantos, morena ¡Déjale oiga! Te ha secado mi pecho Convierte llanto ¡Déjale oiga! ¡Déjale oiga! A la cancha, a la pareja Y nos fuimos otra vez Al barrio Franklin, los boletos ¡Vamos, vamos pa' allá! ¡Voy, voy! ¡Déjale oiga! ¡Déjale oiga! ¡Déjale oiga! ¡Déjale oiga! ¿Dejale oiga! Apocalipsis. Apocalipsis. Yo conozco el barrio fracán. Apocalipsis. A la base de cimientos. Anda, chiquillo. Déjame. A buscar el cuchero para los niños. Apocalipsis. Apocalipsis. Anda, chiquillo. Para los niños de pata y guatita Corazones y panas siempre fresqueta Ay, yo voy pal matadero, tengo casero A niña y a chafaná, a carambolá también, así me gusta Ya, a cena de puntitaco cabrito, y en la casa también Este es el momento, la ocasión para aprender Con caramba la croissant, deja Que decía una mujer zambita y rosa Que también fue del ambiente de carambola Que también fue del ambiente de carambola Allá va, allá va, allá va, allá va Y pensar que por la cueca zambita y rosa Haya muerto tanta gente de carambola Me decía una mujer de carambola Si eran dueros de cueca zambita y rosa Y a veces remataban apuñaladas de carambola Y a veces remataban apuñaladas de carambola Y arruñaladas y la cueca zambita y rosa La reina de la piedra y la rotada de carambola Fácila de coñera, la chilenera Y a veces remataban apuñaladas de carambola Y a veces remataban apuñaladas de carambola Muy graneados, grandes figuras Gente que comúnmente es muy conocida Pero como un secreto a voces No aparecen mucho en televisión Ya Pepito, hable lo que sea, pero hable ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Vos doy? ¿Me voy para mi casa? Dijo la Torcaza Daniel Muñoz con los Marujos La María Esther Zamora con Pepe Fuentes Ellos son, para mí, unos íconos también De la cultura popular actual Lo que vivimos hoy es una casa De esas casas lindas De esas casas buenas De la casa antigua Donde se vivía la fiesta chilena como tal De esas casas buenas de miel De tu boca y rosa de miel Ya, vamos Un, dos, tres, inicia Amor Amor Te voy a comprar Un trencito para Viajar En nuestra luna de miel Oye Amor Te voy a comprar Un botecito para Comer En nuestra luna de miel Oye, mira Escucha lo que dice al caminar Nos canta el chibi-chibi para gozar Chibi-chibi Aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi ¡Vamos, niños! Amor 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 Te voy a comprar Un avioncito para volar en nuestra luna de miel. ¡Oye, amor, te voy a comprar un buquecito para navegar en nuestra luna de miel! ¡Oye, amor, te voy a comprar un buquecito para navegar! ¡Agozar! ¡Ya, Panchita! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Agozar! ¡Ea! ¡Eh, eh! Amor, te voy a comprar otro trencito para viajar en nuestra luna de miel. ¡Ale, amor, te voy a comprar otro avioncito para viajar en nuestra luna de miel. ¡Vamos! 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 ¡Sigue la fiesta! Oiga, Daniel, ¿qué le parece que recordemos esos factros de nosotros? Oh, esos son los mejores. ¿Cierto? Sí, sí. De Gabelín Guerra, este tradicional, ¿cómo dice Rubén Gaete? Vamos a navegar, vamos a navegar. Este me gustó. Oiga, que lindo. En Mequillones yo tuve un amor, hoy no lo puedo encontrar, quizás en estas playas esperándome estará. Es una lenta morenita, ojos deberes de mar. Un besito y después no volvió más. ¿Qué dijo el otro? Ahora dígame dónde estará, que no la he vuelto a encontrar. Mi corazón no entiende, sería cabalidad. Yo no podré vivir sin ella, nunca jamás. Pero algún día de esto se ve, y ha de volver. Mequillones, yo te quiero, me da mucha tristeza. Al rato de un balón, esperando que amanezca. Mequillones, duerme duente, pero duerme con un bonito. Me quita, Mequillones, venida. Aquí tienes mi cariño. Me quita, me quita, me quita, me quita. Me quita, 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 me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!